El aerogenerador es un equipo que transforma la energía cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice, mediante un mecanismo de multiplicación de velocidades en la que se une a un generador eléctrico transformando la energía mecánica en energía eléctrica. En general, los aerogeneradores se encuentran en la costa debido a las corrientes térmicas entre el mar y la tierra, las grandes llanuras continentales y las zonas montañosas. Sus predecesores son los antiguos molinos de viento y de agua, utilizados para moler granos y bombear agua. ¡Suscríbete al canal! Los aerogeneradores de eje horizontal son aquellos en los que los ejes de rotación del equipo se encuentran paralelos al suelo. Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotación principal en la parte superior de la torre, que tiene que orientarse hacia el viento de alguna manera. Los aerogeneradores pequeños se orientan mediante una veleta, mientras que los más grandes utilizan un sensor de dirección y se orientan por motor reductores. Existen dos tipologías principales de generadores eléctricos, con y sin caja multiplicadora. Los primeros funcionan a velocidades del orden de 1000 a 2000 revoluciones por minuto. Dado que la velocidad de rotación de las aspas es baja, entre 8 y 30 revoluciones por minuto, requieren el uso de una caja multiplicadora para conseguir una velocidad de rotación adecuada. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. Sus ventajas son, no necesitan un mecanismo de orientación respecto al viento, se pueden colocar más cerca del suelo y son mucho más recomendables para instalaciones pequeñas, debido a la facilidad de instalación, la disminución del ruido y el menor tamaño. Sus desventajas son, al estar cerca del suelo la velocidad del viento es baja y no se aprovechan las corrientes de aire de mayor altura, poseen baja eficiencia, mayor gasto en materiales por metro cuadrado de superficie ocupada que las turbinas de eje horizontal. No son de arranque automático, por lo que requieren conexión a la red para poder arrancar utilizando el generador como motor. Y tienen menor estabilidad y mayores problemas de fiabilidad que los de eje horizontal. Las palas del rotor tienen tendencia a doblarse o romperse con fuertes vientos.